Hay algo valioso que lo destacan incluso algunos analistas. Yo estuve en un foro sobre los medios de comunicación en Nicaragua, de la región, de los perseguidos de América Latina. El periodismo en Nicaragua tiene público, le llega a su público, le llega a Nicaragua. Y esta encuesta también vuelve a confirmar algo que yo también lo he dicho en varios espacios. Los medios de comunicación siguen siendo creíbles. La iglesia católica, la iglesia evangélica y tercero, los medios de comunicación como instituciones más creíbles. Yo creo que es una buena noticia.